Y qué lindo traer gente joven a este escenario, estos hermanos santiagueños, esta juventud chamamecera que nos brinda la seguridad del saber que nuestra música popular argentina estará por siempre bien defendida de manos de estos artistas. A ver ese aplauso, tostado y región para recibir en este escenario desde Bandera llega Facundo Gros y sus chamameceros. Buenas noches, buenas noches tostado, buenas noches Santa Fe. Aquí estamos llegando desde Bandera, Facundo Gros y sus chamameceros. ¡Bienvenidos a Bailar Zonicho! ¡Aprenderse, aprenderse! ¿Qué fue lo que te impulsó de que al monte te metieras? ¿Y qué razón te obligó de que más adentro siguieras? Pobre Chaquito pareciera, inocente pretendió llegar hasta el corazón de este monstruo y el chorero en las tramas de pisterio de tus ramas te volvió. La gente del pará de San Antonio no avanzan a comprender y piensa de lo de tu ser, tu cuerpo no se encontró. Muchas plegarias a Dios elevaron mis paisanos y en su creencia comentaron que el espíritu del monte en lo profundo te esconde y buscarte será en vano. Un sapuca y voy a dar y si que me estás escuchando ¿Vos dónde estás me gritando? Así me podré andar Quiero a tu lado llegar y rescatarte desde el monte para traerte hasta donde tu familia te esbleando Con ciencia viven llorando ¡Muy dolorito desde entonces! Arriba esos corazones Arriba Santa Fe Arriba mi gente linda Y el cruzadito Y el cruzadito se va a ir el chorobel Arriba Y el cruzadito Que tan prohibido bailarse en cada una noche Arriba bandera Buenas noches, buenas noches Santa Fe Muchísimas gracias por esos bailarines Vamos a ponerle más chamamela noche Arriba bandera Buenas noches, buenas noches Buenas noches, buenas noches Buenas noches, buenas noches Arriba, arriba todos Arriba aquellos de los coños Vamos a ponerle más chamamela noche Sí, señor, sí, señor Vamos a ponerle más chamamela noche Sí, señor, sí, señor Vamos a ponerle más chamamela noche Chama el Liceo Castillo Este hermoso chamamela noche Una razón de la vez Una razón de la vez para que lleve su nombre Juro que fui tu nombre El Liceo Castillo El Liceo Castillo Este es Pacudo Bravo ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¿Qué te parece, Walter? ¿Qué te parece, Walter? ¿Qué te parece, Walter? Y seguimos, seguimos, seguimos Y seguimos, seguimos enganchando Y seguimos, seguimos, seguimosogamos Methodes Y seguimos, seguimos, seguimos ¡Equí está junto, bro! ¡Equí está ahí con papá, papá! ¡Oh, papá! ¡Sapapapá, papá, papá, papá! ¡Oh, mirá, pero ahí ahí está! ¡Oh, mirá, pero ahí ahí está! ¡Oh, mirá, pero ahí ahí está! ¡Y seguimos el nuevo anachando! ¡La música! ¡Equí está junto, bro! ¡Ah, no cansarse, no cansarse! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Apretando, apretando, que no es cebolla! ¡La música se presta, señor! ¡Para bailar, para disfrutar! ¡La música de Juan Pundo! ¡El sonido, papá! ¡Vuela la banda! ¡Vuela la banda, señor! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Esto recién comienza! ¡Instrumental! ¡Vuela la banda, señor! ¡Vuela la banda! ¡Vuela la banda, señor! Y la gente va bailando, topezando, topezando Y la gente va bailando, topezando, topezando Y la gente va bailando, topezando Y la gente va bailando, topezando, 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 topezando Y la gente va bailando, 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 topezando, topezando Y la gente va bailando, 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 topezando Y seguimos aganchando, seguimos aganchando 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 Y 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 seguimos aganchando ¡Ayohan! Y vamos acomodando el pasito Un saludo para las cámaras ¡Ayohan! ¡Esta se va a la culpa, papá! ¡Ayohan! ¡Ay! ¡Echea los mandos por la escasez de la lluvia! ¡Osa renta que blanquea y fece mi montanada! ¡En una sierra cañemos de por un descuido cualquiera! ¡Se aquí se a los temazones sobre las tierras bajadas! ¡Oladores, nubes, negras, de cuervos y caranchos! ¡Una hombre bañando al cielo sobre el humo desquemado! ¡Esperando a que marchen sin pericia de torridos y gruderas chamustadas! ¡Ola, ola, ola! ¡Ola, ola, 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 ola... ¡No hay que parar sin pericia de el pueblo! ¡Ola, ola, 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 ola! Y seguimos en el canto, seguimos en el canto, más melodía, los partidos negros, los chupos, los chupos, los chupos, los chupos, los chupos, los chupos. Arriba, 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 vamos, como llora ese cordial, vamos. Arriba, 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 arriba ¡Gracias! 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 ¡Aplausos, aplausos para Facudito! ¿Dónde están los aplausos para Facudito?